Hemos visto jugadores bastante cracks desde muy jóvenes, pero nada parecido a esto. Lamin Jamal, un jugador de 17 años que ya ha ganado títulos importantísimos y que en este momento ya parece un jugador de época. De la masía salieron Xavi, Iniesta, Messi, Piqué y ahora Lamin Jamal. ¿Qué tan lejos puede llegar Lamin Jamal? ¿Puede quedar un top 10 histórico? Toca debatirlo ahora. Lamin Jamal, el jugador que probablemente es de los jugadores que más hype tienen en la actualidad. Merecidamente. Merecidamente, dice la persona con la Gaceta de España, de la Euro. Euro ganada por Lamin Jamal, siendo en mi opinión el mejor de España. Puedo ser. Honestamente. ¿Qué ha hecho hasta ahora Lamin Jamal? Tiene 17 años. ¿Qué ha sido la carrera de Lamin Jamal hasta ahora? Lamin Jamal debuta con el Barcelona en primera división con Xavi, el gran Xavi, en la 22-23. Ya la 23-24 ya se asienta como titular indiscutible, siendo el extremo, y te dijera que el mejor jugador del Barça, tanto en ataque como en defensa, el más diferencial, ya jugando Liga, Champions y ese verano, Eurocopa. Que gana con España ya la cuarta Eurocopa, porque tiene la viejísima 2008-2012 y esta que es 2023-2024. En esta temporada con el Barça, en 37 partidos de Liga, metió 5 gols y 2-7 asistencias. ¡Wow! Está muy bien. En Champions no es la gran cosa, nada más tiene 2 asistencias. Pero en la Eurocopa tiene 4 asistencias y un gol. Y el gol que tiene es el golazo que le mete a Francia, que es un partido que está súper cerrado y el tipo se inventa un gol que, bueno, ya todo lo hemos visto, mejor gol de la Eurocopa para mi hijo. Junto con el Arda Guller, te diría. Ese también lo pongo bastante arriba. Tú puedes elegir cualquiera de los dos que te guste. Y ya esta temporada, pues seguimos con lo mismo. Llega otro entrenador nuevo, llega Hansi Flick al Barça. Sigue siendo titular. El comienzo de Liga que está teniendo es increíble. Se fue ahora con España a la Nations Cup. También dio asistencia. Todavía no ha marcado gol, pero ha dado asistencia. Ya tiene la 10 en España. Y, bro, está destinado a ser literalmente el próximo Messi. O el próximo heredero de la 10. El próximo Messi, yo acabo de tirar así, chilling, tranqui. Tú dices chilling, pero vámonos. Si no vamos estrictamente a número, Messi a los 17 no había hecho este número. No lo había hecho. Si no vamos estrictamente a número. Sí, pero si no vamos estrictamente a número, Cristian, Haaland va a ser la cabra. Puede ser. Si continúa como va, puede ser. O sea, lo bueno de la Millemar es que, además, yo no creo que la Millemar, la fuerza de la Millemar sea número. Aunque es cierto que tiene número que lo vamos a comparar ahora a número de la Millemar comparado con número de otros cracks. La Millemar simplemente se ve, o sea, bastante diferencial. O sea, es simplemente un puñal por esa banda, un jugador que te va a crear. O sea, te va a crear. A veces, no es verdad, pasan cosas en las que quizá no crea bastante. Bueno, con Hansi Flick en Champions lo sacó los otros días, o en Liga creo que fue, porque estaba teniendo un partido medio errático. Son cosas que van a pasar, porque tiene 17 años. Pero es, se ha posicionado en la actualidad de los mejores del mundo. Con esa Eurocopa, con esta temporada que está haciéndonos con el Barça. O sea, está siguiendo el barco. Y es un rata en FIFA. Es un rata en FIFA. Sí, celebrando. Al final, es lo que tú dices, con 17 años no hay tres extremos derechos mejores que él. No hay tres jugadores mejores que él en su posición. Entonces, pues, Isala, está bien. Hay varios jugadores que en esa posición lo están rompiendo. Saca, está bien. Y ya. Pero sí, es un jugador que está en esa conversación. Está ahí. Y bueno, comparemos un poco los números de la Millemar. Primero, con gente de su edad en la actualidad. Ok. Bueno, ¿de su edad, literalmente, o menores de 20 años? No, no. De su edad, literalmente. Bien. Que ahí es donde entra el tema. Y es que la Millemar, en la actualidad, realmente está en una... O sea, en una estratosfera él solo. ¿Por qué? Porque jugadores que tienen 17 años máximo, porque es lo que tiene la Millemar, lo cumplió, de hecho, este mismo año. Sí. De hecho, lo cumplió... En la Eurocopa. El día antes de la final de la Eurocopa. Exacto. La Millemar tiene 17. Y con lo que se puede comparar ahora mismo, que tiene 17 años, que son del 2007 como él, son Estebao... Wow, 2007. Qué locura es. Estebao del Palmeiras, Cubarcy, que juega en el mismo Barça. Bien. Franco más Tantuono, el del River. Kendrick Páez. Chelsea también. Pero ninguno ha sentado en Europa. El único ha sentado en Europa es la Millemar. Y de hecho, la diferencia de precio en Transfer Market es que el segundo que más vale, que es Pau Cubarcy, por 40 millones, la Millemar vale 150, bro. Con 17 años. O sea, en su edad, de su año, o sea, si estamos comparándolo como en los colegios, que es por año, 2007, 2008, 2009, no hay absolutamente nadie ni cerca que sea 2007 a la Millemar. Y si además de eso, comparamos lo que ha sido la primera dos temporadas de la Millemar con la primera dos temporadas de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, y de Wayne Rooney, que fue uno de los jugadores que también la rompió muy temprano. No, debutó jovencito. Con 16 años, debutó. Primero, la Millemar, en su primera dos temporadas consiguió 65 partidos. Que es una locura. Estamos aquí, obviamente, con Internacional y clubes. Claro. Messi, 34 partidos. Cristiano, 71 partidos. Mierda, Cristiano con 71 partidos. Y Rooney, 77 partidos. ¿Y cómo ellos jugaron tantos partidos? Bueno, es que es Rooney para el Everton Carriá, para el mejor jugador. ¿Cómo está pasando ahora con la Millemar? Ya. Pero, ¿qué pasa? Aquí la Millemar es el número uno en contribución de goles. O sea, a esta edad, en su primera dos temporadas, la Millemar tiene 27 contribuciones de goles. Hasta cuando se hizo este artículo, que seguro no cuenta que si él metió gol ayer o asistencia ayer. Pero 27 goles. Messi tuvo 14 contribuciones de goles en su primera dos temporadas. Que está bien, pero... Y tres títulos, ahí es donde entraba bueno, porque la Millemar tuvo dos. Cristiano tuvo 25 contribuciones de goles en su primera temporada. Bien. Y Rooney, 22. Si tú lo comparas con los otros cracks, Cristiano, Messi y Rooney, no estamos hablando de gente... Sí, de tres random de la vida. O sea, estamos hablando que son tres cracks y que la Millemar le pasa a los dos. Y cuando nos vamos a títulos, o sea, el título más importante lo ganó la Millemar, que fue la Eurocopa. La Eurocopa. Y fue clave en la Eurocopa, porque, por ejemplo, Messi, que es el que se lleva la mayor cantidad de títulos en su primera dos temporadas... Ahí hay una Champions, ¿no? La realidad es que gana la Liga, en la temporada 2004-2005, una Liga en la que él todavía no... O sea, era jugador del primer equipo, pero no era titular indiscutible. Sí, yo creo que el momento como más que uno recuerda de esa temporada en la que él debuta, es el primer partido que se la pasa a Ronaldinho. Que es la pasada, es la temporada pasada, es la 2003-2004. Aún así, en esta temporada, gana la Champions, en la que él no fue a la final porque estaba suspendido. Estaba lesionado. Y gana jugador argentino del año, 2005. O sea, que ya en 2005 él ya estaba siendo... Ya estaba ahí. Muy bueno. Sí. Muy bueno. ¿Es comparable, la Millemar, con estos tígueras a su edad, con Messi y Cristiano y Rooney? Sí, mira, yo lamentablemente no soy tan viejo para decirte que disfruté a Messi con esa edad. O sea, yo no sé realmente... Bueno, ni la Millemar. Piensa que la Millemar tenía 10 años en el 2017. Claro. O sea, yo no sé realmente cuál era el hype cuando tú veías a Messi, Rooney y Cristiano. O sea, yo tengo que buscar video para atrás, que nunca va a ser lo mismo. O sea, yo estoy viviendo esto ahora mismo. Y yo siento que yo nunca he visto nada así. Es que es muy joven. O sea, siempre hemos visto 19, 20. Ya con 21, todavía tú eres jovencísimo y se hablan maravillas de ti. Pero con 17, yo no creo que sea comparable. Yo creo que él está por encima de los tres. ¡Guau! Por encima de los tres. Es que entrar, debutar con España en la Eurocopa y termina siendo debatiblemente el mejor jugador de la competición. Ganó el mejor jugador joven, merecido. Y con las actuaciones que él dejaba en todos los partidos. Es algo que... No sé. Nunca lo he visto. Nunca he visto nada así. Para mí, no creo que sea mejor que Messi y Cristiano en esa edad. Pero que está al nivel seguro. ¿Está ahí? Está al nivel seguro. Y bueno, vamos a salirnos un poco del límite de 17 años. Y comparemoslo con lo que él va a hacer en el Golden Boy. Porque ya salieron los 25 finalistas seguros al Golden Boy. Y él va a competir con ellos en esta lista. Está la miña mal, obviamente. Está Joao Neves. Está Warren Sae Emery, del país se llama también. Está Garnaccio, del United. Cubarcy, Sabio, Rico Luis. Pavlovich, del Bayern. Kobe Mainu. Jasrel Hato. Lenny Lloro. Jamie Bainu-Gitens, del Dortmund. Del Dortmund. Está Kenan Yildes, de la Juventus. Christian Mosquera. Adam Buarton. Arda Guller. Matistel. Desiree Due. Oscar Gluck. Y Samuel O'Morodion. Jugador del Porto. Que está cedido, ¿no? No, lo compró el Porto. Ah, bueno, lo compró el Porto. Con estos jugadores, que ya aquí se pasa del límite de 17 años. Porque está Arda, que tiene 20, etc. Claro. Sigue siendo la Miña Mala el mejor de estos. Ahí hay realmente mucho buenos nombres. El Kenan Yildes, de la Juve, lo conocí a temporada. Y el tipo es... Ese tipo es una bomba. Arda Guller es buenísimo también. Lo malo es que no tiene oportunidades. Ese es el problema con Arda Guller. A pesar del nivel que hay, que me parece que hay mucho nivel, yo me quedo con la Miña Mala. Pero te digo, ahí hay jugadorazos. O sea, no me parece que sea algo así. Aquí está Garnacho, Ruko Luis, Sabio, Sabiño, Taco García, está Mainú, Guller. O sea, son cracks. Una buena generación. O sea, una generación decente. Aún así, yo creo que también la Miña Mala simplemente está superior a todos. Ahora mismo, si yo me tengo que quedar con uno, desafortunadamente me quedo con el jugador del Barça. ¿Y si tú tuvieras que hacer un top 3? Yo creo que si yo tuviera que hacer un top 3, a día de hoy, yo pusiera la Miña Mala 1, pusiera probablemente Kobe Mainú 2 y Arda Guller 3. Garnacho fuera. Garnacho y Sabiño fuera. Y Rico Luis también. Yo creo que te dije la Miña Mala 1, Sabiño 2. Me encanta Sabiño. Soy fan. Y Arda Guller 3. Simplemente por talento, porque no lo estamos viendo. Pero yo sé lo que lees. La verdad es que es un crack. Y bueno, esto me hace pensar. ¿Puede la Miña Mala retirarse como un GOAT? ¿Puede la Miña Mala retirarse top 10, mejor jugador de la historia, top 5? Recuerden que en el top 5 hay jugadores que en 20 años, o sea, la generación que están haciendo ahora no va a tener ni puta idea de quiénes son, que son Pelé, Di Estefano, que si Maradona. ¿Puede entrar la Miña Mala en un top 5, top 10 jugador de la historia? Para mí incluso decirte, es incluso difícil decirte que él sabe retirarse como el mejor español de la historia. Porque hay mucho nivel. O sea, para tú retirarte como el mejor español de la historia, Xavi tiene, tú eres Copa, un Mundial, 4 Champions. O sea, como 4 Ligas, 5 Ligas. Es difícil. O sea, para tú conseguir eso, ¿verdad? Yo pensaba que la Miña Mala va a ganar todo eso. Es difícil, de verdad. O sea, yo no... Puede ser que ni me lo creo. Es complicado, es muy difícil ganar todo eso. Eso fue la mejor generación del Barça de Litoria. Y yo creo que la Miña Mala... No sé si se va a retirar en el Barça, pero yo creo que le queda mucho tiempo en el Barcelona. O sea, el Barcelona, antes de dejar en la Miña Mala, vende a quien sea. Bueno, Laporta confirmó esta semana que le había llegado una oferta de 250 millones de euros. Y la rechazó por la Miña Mala. Claro. Y te digo, lo entiendo. Quizás en la situación del Barça es un poco locura, porque tú debes muchísimo dinero. Pero el tipo es lo mejor que tú vas a tener. Y tiene 17 años. Y es culé. Y es español. Bueno, español. Es más rosquí. Bueno. Yo... Uf. Top 10 histórico. Es que eso es muy difícil. Igual vemos este video dentro de 20 años y nos damos cuenta quién tiene la razón. O nos damos cuenta que la Miña Mala al final terminó fumando puros en la... Mira, si me la tengo que jugar y yo tengo que haber tu vida en 20 años, te voy a decir que no. No va a quedar en un top 5 histórico. ¿Top 10? Que es muy difícil. No, tampoco. O sea, en nuestras manos, tú dijiste que no habíamos visto nada para ser los 17 años. En nuestras manos no tenemos jugador top 10 histórico. Lo que pasa es que para tú entrar en un top 10 histórico, si fuera simplemente por talento, sin importar lo que él gane, pues mira, quizás sí. Si es por los números que haga, el talento que él tiene, probablemente sí. Pero los títulos no los va a ganar. Es que no... Él no está en ese momento de que el Barça va a ser ese equipo que te va a ganar toda esa Champions y te va a ganar toda esa Liga. Pero bueno, yo te voy a decir, hubo un momento en el que el Barça ganaba títulos solamente por Messi. Sí. Y llegaba lejos en competiciones solamente por Messi. La verdad. Pero estamos hablando del mejor jugador de la historia. Para mí, por lo menos. Ya. Yo creo que la Miña Mala no se retirará en un top 10 histórico. Menos en un top 5. Pero sí creo que puede entrar en un top 50 por ahí. Top 100. Ya. Y ahí estamos muy... Mira, te dije la top 30. Seguro. Top 30. Top 30 creo que es demasiado, loco. Porque piensa que top 30, o sea, hay muchos jugadores que lo que pasa es que no hemos visto la carrera de la Miña Mala. Claro. Y no sabemos. Pero a nivel de talento, loco, uf. Uf. O sea, el cielo es el límite, pal. Eso es. A nivel de talento. A nivel de talento, top 10 me lo creo. Puedo estar ahí a nivel de talento. Tiene mucho sentido tu punto en el que quizá él no tiene una estructura que le haga ganar títulos, pero al mismo tiempo, ¿quién iba a pensar que España iba a ganar la Copa? Es verdad. ¿Y ganó la Copa? Nadie confió. Bueno, yo confiaba, pero porque siempre voy a ir con España. Pero si tú me preguntabas, yo te hubiese hecho Alemania. O sea, yo pensaría que Francia, Inglaterra, Alemania son tres selecciones que tienen mejor estructura para ganar títulos y al final el que la ganó fue para ganarle a las tres selecciones que te acabo de decir. Exacto. Entonces, yo creo que aunque él no tenga la estructura, ya hemos visto que usualmente los jugadores que son muy crack trascienden lo que es estructura y ganan los títulos porque se la paga a él. Marca la diferencia. Claro, se ganan los títulos por ellos. Cristiano ganó tres Champions casi por él. Ahí. Juega de Madrid ahí. Y es verdad que tiene un equipazo en su espalda porque después no la puede ganar con la Juve, por ejemplo. Pero usualmente un jugador de época trasciende todo lo que es lo táctico y todo lo que es lo estructural. O sea, por eso, qué sé yo, por eso hay jugadores que tú lo ves que en su club, el club es malo, pero ellos son simplemente superior, por ejemplo. Cole Palman. Algo así. Tú me entiendes, que trascienden todo. Yo no creo que la línea mal se retire en un top 10, pero sí creo que va a entrar en un top 50 por ahí. El top 100 seguro entra si su... Mira, yo te voy a decir la verdad. Si su carrera proyecta lo que está proyectando ahora mismo, puedes retirarse del top 10. Exacto. Sí, o sea, si nos llevamos de... Él ha ido creciendo cada temporada más. O sea, esta temporada lleva cinco bolis, cinco asistencias. Puedes retirarse del top 10 porque si yo te explico, si yo te digo ahora mismo, ¿quién es para ti la mejor selección del mundo de la actualidad? Para mí España. Ok, yo creo que en verdad es Argentina. Puede ser. Pero España entra en un top 3. Lo que pasa es que Argentina sin Messi y María, para mí, ¿qué detiene España? Sí, seguro. ¿qué detiene España de ganar el Mundial en el 2026? No, te digo, España es top 3 favorita al día de hoy para el Mundial. Yo sé qué detiene a ellos de ganar el Mundial en el 26. ¿Qué detiene? Es un alemán llamado Thomas Tuchel. Ey, buen fichaje, la verdad. He's coming home. Si tuviéramos que predecir la carrera de la Miñaman, ¿qué podemos predecir de su carrera? O sea, ¿cómo tú crees que se va a retirar? ¿Con qué se retira? ¿Qué gana? ¿Predice la carrera de la Miñaman? Ok, tú vas a decir gana 3 balones de oro. Uh. 3 balones de oro. Uh. Si gana 3 balones de oro, tienes que retirar ese top 10. Tú acabas de decir que no, pero, o sea, 3 balones de oro. A ver, 3 balones de oro. Es que ya el torneo colectivo ahí es que me pesa a mí. No, no. O sea, ¿tú crees que él gana este balón de oro sin ser la gran cosa colectivamente? Es que eso es. Ahí está difícil. Ok, 3 que ya me pasé. Vamos a decir 2 balones de oro, 2 Champions League. Teniendo en cuenta que él tiene 17. Ahora es que le falta por jugada a Miñaman, ahora es que le falta carrera. O sea, si él gana 2 Champions, de aquí es que él se retira. En realidad, es una carrera malilla, en verdad. O sea, no malilla, pero es que esto tiene 17 años. O sea, es que te queda demasiado tiempo jugando al fútbol. Voy a poner 2 Champions, varias ligas, voy a poner 5 Ligas Españolas, como 5 Ligas Españolas, gana otra Eurocopa con España y gana el Mundial 2026. Wow, tú te en droga. Gana el Mundial 2026. Wow. Lo dijiste con una sonrisa bastante grande gana el Mundial 2026. Es que yo soy de España, ¿cómo lo voy a decir sonriendo? Yo creo que la Miñaman se retira con un Balón de Oro. Ok. Una Champions, 3 Ligas. Uy, es eso. Piénsalo, ¿qué tan poco, o sea, qué tan mal le tiene que arrojarse para que él no gane 3 Ligas en 15 años? Cristiano tiene 2 Ligas. También, de verdad. Pero, espérate, yo creo que tú no, tú no te vas, deja que yo te mire para que tú entiendas mi fuerza. Gana una Champions, gana un Balón de Oro, gana 2 Ligas, una Copa del Rey, pero gana 3 Premier Leagues. 3 Premier Leagues. Gana 3 Premier Leagues. Y la Champions que gana no es con el Barça, obviamente. Es con Manchester City. Oh my God. Y gana Balón de Oro ese año que gana la Champions. Y llega, creo que llega a una semi, a una final del Mundial, pero no creo que nunca gana, creo que nunca va a ganar el Mundial. Pregunta, si la Millamal se retira con un Mundial, siendo figura del Mundial, y se retira con un Balón de Oro y una Champions, ¿es más que Cristiano Ronaldo? No. ¿Es más que Cristiano, bro? No, porque Cristiano ganó. ¿Y por qué? ¿Por qué para muchos Maladona es más que Cristiano? Si Maladona lo que tiene es, eso es un Mundial y Aura. ¿Y Aura? Un Mundial y Aura. Bueno, yo no voy a Maladona. Si la Millamal se retira con un Mundial y cuatro años después que él gana el Mundial llega a la final de otro, pero lo pierde. Mierda, o sea, él gana uno y llega a la final de otro. Siendo figura de los dos y gana una Champions, gana un Balón de Oro, ¿es más que Cristiano? Sí, espérate, hay otro escenario. No, pero como quiero, es que no se puede si Cristiano está ligeramente, el tipo ha metido, va a meter mil goles porque lo va a meter, ganó cinco Champions, metió 450 goles en el Real Madrid, el mejor jugador de la historia del Real Madrid, o sea, en la vara es demasiado alta. Está alta la vara. Es demasiado alta la vara. Señores, hasta aquí ha llegado este video de la Millamal, déjanos saber qué tú crees de la Millamal, puede ser el gol. Para ti puede acabar en un top 10 de la Millamal, para nosotros es difícil, es complicado, es que piensa, piensa, yo quisiera que tú pongas tu top 10 en los comentarios y realmente piensa quién el quita de ahí. Está difícil, señora, hasta aquí ha llegado este video de los folitos, suscríbete para ver más videos de este estilo, dale like, comenta si la Millamal es goat level o no y si te gustó este video probablemente te va a gustar este porque no, así que dale click.